Llueve Entre los cerros Huele a menta ¿Cómo poder decir Que esta mañana he muerto? ¿Cómo poder decir Que lo he perdido todo? Detrás de tu sonrisa Mientras afuera llueve Y en este corazón Que sufre Llueve Y llueve Y aquí Junto a este mismo ventanal Fuimos dos niños sin saber Filosofando sobre Dios O de política o del pan Leyendo Armando a Nicolás Oliendo a sol y a claridad Por ese mundo que nosotros Queremos ver en libertad Quiero soñar Que este papel Donde haces Gritos que te vas Es una broma Y te vendrá Cubriéndote con mi gabán Que doblarás el palomar Y desde aquí Yo te veré Ya sin aliento Por correr Para que no se moje el pan Llueve 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 Algo se ha roto en la mañana Llueve El valle verde Apenas se divisa Llueve Los árboles de golpe Están lloviendo Las piedras del camino Larín 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 Luz Mㅠㅠ Luz Larín bl Jazz